Ahora, a ver, otra cosa. ¿Por qué sientes tú que el proceso, el solo hecho de decir voto popular, elegir a los ministros, cause tanto, tanto malestar verdaderamente en los expertos, en los propios ministros, en la propia comentocracia que hay en nuestro país? ¿Por qué crees que sienten que cuando se habla de esto dicen no es viable, no es posible? ¿A qué le atribuyes tú? Porque no es falta de conocimiento. En todo caso, tú mismo aquí has ilustrado con antecedentes históricos e incluso en otros lugares del mundo que se está aplicando. ¿A qué es lo que le temen con esta cuestión popular? ¿A que en estos momentos históricos el pueblo o la mayoría del pueblo tiene una orientación más al proyecto de transformación? Ese es el sentido. Le tienen miedo al pueblo. Todo este asunto de la Corte y de la revisión constitucional en la Corte, pues esta es muy antiguo. Su origen, bueno, tal vez está uno de los orígenes en el federalista, en Madison 51, ¿no? En los papers federalistas. Y la inquietud de los norteamericanos era esa. No voy a hacer que el pueblo se equivoque, mande, gobierne. Entonces necesitamos un órgano contramayoritario. Hay un teórico norteamericano que se apellida Bickel, que fue el que dio este concepto. Un órgano contramayoritario que defienda a las minorías, ¿no? Pero las minorías son ellos, son los potentados, eran los ricos, anglosajones, propietarios de esclavos. Que se convierten en élites. Que se ni siquiera solviera la élite. Entonces, el poder judicial, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue concebido así, conscientemente, por el miedo a las mayorías, por el miedo al pueblo, para defender los intereses y los derechos de las minorías, propietarios de esclavos, de haciendas, blancos, anglosajones. Y esta idea se transmitió, ¿no? Se transmitió a Europa, a América Latina. Entonces, los poderes judiciales, habría que hacer una historia del poder judicial mexicano, quienes han sido sus titulares, sus ministros. Pero bueno, ha sido siempre un poder bastante conservador. La diferencia con el pasado es que antes de 94 no tenía poder, no tenía poder. Y a partir de 94 le dimos mucho poder, se le dio mucho poder. Y también con la reforma en materia de derechos humanos se le dio más poder, ¿no? Para interpretar el alcance de los derechos humanos. Hay en la teoría constitucional, en este momento un debate, te va a parecer muy apropiado para lo que estamos comentando aquí, entre lo que se llama la democracia constitucional y la democracia representativa. No sé si has oído a la ministra, a la presidenta de la corte, diciendo que México vive en una democracia constitucional. ¿Qué es eso de la democracia constitucional? En la democracia constitucional no todo se puede votar. No todo se vota, no todo se libera. Hay lo que le llaman ellos un coto vedado. El coto vedado son los derechos humanos. Esos no están sujetos a la votación popular. Entonces, lo que les aterra es que se votaran los derechos. Yo tal vez ahí tendría matices, ¿no? A mí no me gustaría que se votaran derechos para restringir derechos, ¿no? Lo que ya alcanzamos. Pero sí me gustaría que se votaran derechos para ampliar derechos, ¿no? O para tener los que no se teníamos. O para tener los que no se teníamos, ¿no? Por ejemplo, dices que tengo derecho a la propiedad privada. Ah, pues yo quiero tener derecho a la propiedad. A ver, ¿cómo es la derecho? ¿Qué mínimo de propiedad privada debo tener? ¿Y qué máximo de propiedad privada debo tener? Habría discusiones de ese tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre ese tipo de derechos. Entonces, la idea de la democracia constitucional es que existe ese coto vedado que no está sujeto al poder de las mayorías. Si te das cuenta, toda esta construcción teórica, jurídica, filosófica, es como ir reduciendo el papel del pueblo, el papel de la sociedad en las decisiones. No puedes elegir a los ministros. No puedes votar sobre derechos. Ah, oye, la consulta popular que está en el artículo 35 de la Constitución. Si lees ese artículo 35, todos los impedimentos para la consulta. No puede ser consultado los impuestos. No puede ser consultado el sistema electoral. No puede ser consultado... Nada de lo que pueda perjudicar sus privilegios. Los privilegios de los que tienen el poder. De esa élite. Entonces, es un miedo terrible al pueblo. Es un miedo terrible al pueblo, a la mayoría. Y por eso reaccionan así. Porque además están conscientes de que el único poder contramayoritario, por utilizar esa expresión de Bikel, pues es el poder judicial de la federación. Bueno, estamos cerrando esta interesantísima plática y charla, Jaime, y yo quisiera nada más introducir a lo al final. ¿Ves en el escenario con el planteamiento del presidente del Plan C? En primera, ¿hay alguna posibilidad de que con el Plan C se tenga la mayoría requerida en el Congreso para hacer estos cambios que hoy no se pueden porque no se tiene esa mayoría? Explícanos un poco eso, porque no queda claro si desde, me parece, la reforma del 92 hay una reforma en donde ya ningún partido, que es una reforma salinista, donde ya ningún partido puede tener o puede echar a aprobar algo constitucional. Entonces, ¿cuál es la vía electoral para poder lograr ese Plan C? Y una vez que sí es posible, ¿ves probable que se haga un cambio al Poder Judicial de este tamaño que está proponiendo el presidente para el próximo año? Mira, yo creo que sí hay, primero decirte que sí hay, como sabes, como tú dijiste, candados hacia abajo y hacia arriba, ¿no? Pero hasta donde está contemplado en la Constitución, un partido político sí podría tener las dos terceras partes. Las dos terceras partes estamos hablando del 66%. Sí, ¿verdad? Son dos terceras partes. Sí, sí, sí. Son dos terceras y no nos falla las matemáticas. Un poquito más. Un poquito más de... De 66%. Entonces, eso sí se puede tener. Eso se puede tener. Eso no se tuvo en las elecciones intermedias. No se tuvo en las intermedias. En las del 18. En las del 18 se tuvo en diputados. No en senadores. No en senadores. Se tendría que aplicar eso para senadores. Entonces, con una coalición como la que tiene ahora Morena, con el PT, con el Verde, en fin, con otros partidos que formaran parte de esa coalición, sí se podría tener una mayoría de 66%. Es un escenario posible, muy difícil de conseguir electoralmente. Conseguir el 66% o un poco más, pues es muy complicado, ¿no? El presidente tuvo en 18, 53%. 53%. Estás hablando que tendrá que tener más de 10 de lo que tuvo el presidente López Obrador en 2018 para lograrlo. Así es. Entonces, además de la vía esta electoral del voto, de cuánto puedes tener, hay que ver también, yo creo que hay que pensar en coaliciones. No sabemos qué vaya a pasar en estos meses, de aquí al 2024, pero podría Morena tener coaliciones, no digo que con el PAN o con el PRI, ¿no? Ni con el PRD, pero coaliciones con otras fuerzas políticas. Bueno, no sé, con Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Sí. Y a lo mejor ahí... Es provocativo esto que estás diciendo. Es provocativo, y a lo mejor ahí se podría tener esa mayoría que quiere el presidente para reformar la Constitución. Y en caso de tener esa mayoría, pues habría dos caminos, lo que tú estás proponiendo. Pues vamos por el Congreso Constituyente. ¿De una vez? De una vez. O vamos por unas reformas integrales a la Constitución para darle más poder a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que esos son los dos caminos. Todo depende o dependerá de circunstancias políticas, de acontecimientos políticos. Muchas gracias, Jonathan. No, hombre, la verdad es que has sido ilustrador. Nos faltó muchísimo más tiempo para poder platicar contigo, Jaime. Sí. Pero lo que nos has ilustrado, en verdad, que era necesario tener... Y que quede la vía abierta para... Porque este debate apenas empieza. De hecho, ni ha empezado. Ni ha empezado. Mañana en la Cámara de Diputados estamos invitados unos para empezar el debate. Es bueno. A ver qué pasa. Sí, esto tendrá que... Y va a haber muchas cosas, ¿no? La revisión. Por ejemplo, hay que estudiar muy bien eso del método suizo. El método norteamericano, el método boliviano, ¿por qué no sirve? Todo el pasado constitucional de México, ¿no? Pues van a ser muy interesantes los debates. Muy interesantes los debates, ¿no? Así es. Pues estamos en comunicación. Gracias, Jonathan. Estamos en comunicación. Gracias, Jaime Cárdenas. Gracias, en verdad, por estar con nosotros en este espacio. Y bueno, pues a nosotros el tiempo ya se nos terminó. Gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana a las 3 de la tarde aquí en Resentidos. Gracias. Gracias. Gracias.